¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Ay por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Prienda si te idolatraba Seguí, guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando Siempre del mundo olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Prienda que mi alma perdura A ver ese bombista No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil sería lograrlo Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que ella me aleje En el instante que muera Seguí, guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando Compañera hasta la muerte